Hola chiquis, mi nombre es Ivonne Jaramillo y soy la docente que los acompañará este año en el grado 101 de la jornada tarde. Aprenderemos muchas cosas nuevas, el A, B, C, el 1, 2, 3, para leer, para escribir, para contar, para sumar. Llevamos la escuela a nuestros hogares, pero aunque estemos a través de una pantalla y aún no podamos compartir con nuestros amiguitos, no dejaremos de aprender y ser felices. Y recuerden papitos, ustedes son muy valiosos e importantes en este proceso, espero que formemos un gran equipo. Bienvenidos a todos los niños y niñas del Colegio Carlos Arango Vélez, que este año sea un año de muchas sonrisas, éxitos y bendiciones para sus familias. El año pasado tuve la fortuna de estar con cada uno de ustedes, al cual les mando un beso enorme. Este año me corresponde el grado 102, el cual les doy la bienvenida con todo mi corazón. El año pasado puede compartir con ustedes un poquito el comienzo del año. Este año tendré la fortuna de estar con ustedes todo este año. Un abrazo grande. Soy la profesora Gloria Rodríguez del curso 201 Jornada de la Tarde. Invitamos a todos los niños a aprender cosas maravillosas. Vamos a pintar paisajes de mil colores para poder expresar todo lo que sentimos, hablando, leyendo y escribiendo, al opinar sobre dónde vivimos con armonía, para cuidar nuestra naturaleza, vivir los derechos humanos, aceptar las responsabilidades, es jugar, cantar, reír y ser felices. Hola niños y niñas, yo soy la profesora Luz Estela Anzola y voy a ser su maestra este año 2021. Me alegro mucho y estoy muy emocionada de volverlos a ver. Espero que ustedes también se alegren y Dios los bendiga. Y nos vemos el lunes, Dios mediante. Gracias, chao. Queridos estudiantes y padres de familia, reciban un caluroso saludo y bienvenida en este nuevo año 2021. Soy la profesora Estela Aria Rodríguez y voy a tener a cargo este año el curso 402 Jornada de la Tarde. Es importante que todos comprendamos la situación que estamos viviendo y tengamos la paciencia, la comprensión, el entusiasmo para seguir adelante como lo hicimos el año pasado. Reciban todos y todas un cordial, un cálido saludo, muchos afectos. Soy la profe Joana, este 2021 estaré acompañando grado quinto, cerrando un proceso de cinco años. Espero que de la mejor manera, con el acompañamiento de los papitos, de las mamitas, con la buena disposición y con el buen ánimo de mis estudiantes. Espero que este año sea de mucho provecho, que sigamos mostrando que no hay dificultades para el deseo de aprender, que si tenemos la voluntad de hacer las cosas, seguramente las podemos hacer de la mejor manera. Dios nos bendiga siempre, nos acompañe y a través de su luz podamos seguir aportando esas semillitas de cambio que el mundo necesita desde nosotros y nosotras mismas. Entonces, un saludito y bueno, ya vamos a tejer este año con nuevos propósitos y con muchos aprendizajes. Hola chicos del grado quinientos dos, espero estén muy bien, que hayan tenido unas merecidas vacaciones. Este año los estaré acompañando a los estudiantes y a los papitos con el grado quinientos dos. Mi nombre es Lorena Tobar. Espero nos podamos llevar bien y poderles ayudar al máximo. Gracias. Que sigan un cordial saludo deseándoles que se encuentren bien. Mi nombre es Candelaria Belandia Mejía. Este año voy a acompañarlos en las actividades propias de la aceleración primaria 1. Espero colaboración de estudiantes y padres de familia para desarrollar con éxito los proyectos que propone el programa. Debido a estas circunstancias, los estudiantes deben tener más autodisciplina para desarrollar todas las actividades propuestas. Ya que sabemos que no asisten al colegio en forma presencial. Estaré siempre dispuesta a resolver todas las dudas que surjan. Muy buenos días. Soy la docente Glen Elizabeth Peñaranda Vargas, directora del grupo del grado de aceleración primaria 2. Quiero darle la bienvenida a este año escolar 2021 deseándoles bendiciones a cada uno de ustedes y a sus familias. Espero conocerlos pronto para dar inicio a nuestro primer trimestre académico con la mejor actitud, disciplina y responsabilidad para poder alcanzar los objetivos propuestos por el programa Aceleración del Aprendizaje. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los estudiantes de nuestro colegio. Para este nuevo año, bienvenido a los estudiantes nuevos y las familias. Mi nombre es Carolina Zamacá, soy la profe de informática y tecnología y los voy a estar acompañando en toda primaria. Iniciamos el año virtual, pero sabemos que pronto nos vamos a encontrar. Gracias. 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 Gracias.